Bueno, este es el primer video donde vamos a hacer reviews de tenis comprados en Shopee y este es nuestro primer paquetito que nos acaba de llegar hemos comprado unos curry, a ver que tal están como lo ven, aquí el paquete está completamente sellado y pues vamos a hacer el unbox de este paquetito como aquí lo ven, trae la dirección la dirección de la Ciudad de México donde nos acaba de llegar y pues vamos a disponer a abrirlo a ver que nos trae por aquí primero que nada, pues vamos a abrirlo como ven, aquí viene todo sellado vamos a disponer a abrirlo con un cuchillito a ver que cuál es la presentación de este producto vamos a abrirlo bien sellado y pues como ustedes verán viene en una caja en una caja de curry entonces pueden darlo viene con su papel y nosotros pedimos talla 45 y pues como ustedes verán materiales perfectos pues como ustedes pueden observar viene completamente en una caja de curry aquí nos dice que es talla 11 americano y viene con su papelito tenis aquí nos presentan de muy buena calidad esos materiales son muy bien hechos la verdad no me imaginé que que fueran tan tan bien diseñados estos estos tenis curry 9 aquí adentro dice 11 americano mexicano la verdad muy buena calidad muy recomendable este este comprador o este vendedor y no me queda más que probarlos hasta luego los probamos a ver que tal están pues nos vamos a probar estos curry que acababan de llegar unas pancetas a ver que que tal están los materiales de agarre y así poderles decir satisfactoriamente que tan buenos son estos estos tenis traídos de chopper curry 9 nos ponemos el derecho yo soy ocho y media pero me quedan bien la verdad muy buenos muy buenos los tenis no si me me bueno pues la verdad buenísimos estos tenis se los recomiendo más tarde pongo en las descripciones cual es el comprador los tenis muy recomendables después subimos otros tenis que vayamos a pedir y no olviden poner su campanita y unirse para poner descripciones de los tenis que que mandamos traer de Shope calidad G5 hasta luego que le dí suggesting que la verdad que la verdad que la verdad es algo de hecho Gracias.